La idea de crear este museo, el Museo Tiflológico de la ONCE, comienza antes del año 92, cuando empiezan a darse cuenta de que hay una serie de instrumentos y material necesario para la educación que han servido para los niños, para el aprendizaje. De modo que se empiezan a recopilar una serie de piezas y entre ellas una serie de maquetas y se empieza a gestar la idea del museo que ya por fin se fragua en su inauguración el día 14 de diciembre de 1992. A partir de ahí se abre en principio para público, para personas ciegas y luego se abre a público en general porque se dan cuenta de que tiene mucho éxito. De modo que las tres colecciones que tenemos son la colección de maquetas y estas maquetas están hechas por maquetistas profesionales, están hechas idénticas al original y a escala. El origen de estas maquetas, cuando se empiezan a hacer maquetas, se llevan a los colegios y los niños van aprendiendo lo que son monumentos, arte, arquitectura y estilos arquitectónicos a través de tocar esas maquetas, a través del tacto. Una obra a destacar dentro de lo que son las maquetas. Tenemos varias maquetas buenísimas, con una ejecución buenísima, pero destaca sobre todo una de ellas que es el Taj Mahal. Luego en sala de monumentos nacionales tenemos también la mezquita de Córdoba, una parte de ellas, el Mirra, que está hecha con una ejecución exquisita también. Y a destacar, otra a destacar es la maqueta de Santiago de Compostela, que está hecha en bronce, zinc y estaño, todo metal, pero con una preciosidad, una minuciosidad increíble. La segunda que es las obras realizadas por artistas ciegos y deficientes visuales. Porque dentro de ver poco o no ver nada, hay personas que son artistas y una vez que se les reconoce esa calidad y esa categoría, tienen aquí su espacio expositivo. Normalmente se comienza haciendo una exposición temporal monográfica de ese artista y luego nos dona una obra que pasa a formar parte de la colección del museo. Y la tercera colección es esta, la que nos encontramos ahora en esta sala. Es la sala de Tiflología. Tiflo viene del griego, significa ciego. Quiere decir que todo lo que hay en este museo está pensado, preparado y adaptado para las personas ciegas para que puedan venir, puedan tocar y puedan aprender de ello o puedan tener su espacio expositivo, como pasa con los artistas. O en esta sala vamos a mostrar todo lo que es la antigüedad. Y en el centro, como tenemos aquí, es una exposición de cupones antiguos y de un bombo de tres cifras que era antes de la reforma, el sistema que había y también las rifas anteriores a la creación de la ONCE. De esta sala de material tiflológico, a destacar, tenemos el mapa que realizó un profesor alicantino llamado Francisco Just en el año 1879. Este señor, que era profesor ciego, tenía la necesidad, tenía la necesidad, no, era profesor de alumnos ciegos y les tenía que explicar la geografía, entre otras cosas, porque también tenemos manuscritos de él en Braille, pero se inventó este mapa para que los alumnos conocieran la geografía de España en ese momento. Las regiones con diferentes texturas, diferentes telas que ha ido pegando en el mapa y los sistemas montañosos, lo hace con pasta de papel para que al endurecerse los niños puedan ir tocando y sepan dónde están los Pirineos, la cordillera central y fueran estudiando y aprendiendo toda la geografía. Pues a partir del año 92 la cifra de visitantes se ha ido incrementando y el año pasado, por ejemplo, tuvimos 17.555 visitas, porque normalmente no tenemos contacto con personas ciegas. Una forma de decir que puedes venir al museo a conocerlo es ver qué se ha ofrecido, cómo se parte de la nada y cómo se llega al momento en el que estamos.